¿Qué es la gestión de Rajoy? Y un grupo que en su momento estaba liderado de alguna manera por Mayor Oreja, al que han tentado para que lidere ese partido de nuevo pero que al final ha optado por no incorporarse. ¿Qué opciones tiene un partido así? ¿Qué posibilidades tiene? En primer lugar hay que decir que la historia reciente de la democracia en España muestra que las escisiones tienen poco futuro. Y sin embargo este momento en el cual nacen tiene algunas oportunidades. En primer lugar porque en las elecciones europeas será la primera ocasión para castigar al PP, al gobierno de Rajoy. Todos los enfadados con Rajoy, por todos los motivos que sean, tienen la oportunidad en estas elecciones de mayo de castigar al Partido Popular. Y por tanto pueden beneficiarse de ese voto de rechazo. Y también porque las elecciones europeas son unas elecciones de distrito único, es decir, que los votos se van acumulando en todas partes, cualquier pueblo, cualquier ciudad, sumas a nivel nacional. Así consiguieron escaño, por ejemplo, Ruiz Mateos o Batasuna. ¿Así que alguna oportunidad tienen de conseguir algún escaño en las europeas? Pues sí. ¿En las generales tienen algo que hacer? En mi opinión, creo que nada.